Siempre el acercamiento con el IFAM como una institución que sirve o debiera servir para el fortalecimiento municipal siempre es muy importante, particularmente tratando el tema del tratamiento de desechos sólidos que ha sido el tema uno de nuestra agenda de trabajo a nivel de la Federación de Municipalidades del Sur. Tenemos unos recursos que están pendientes, que están ociosos, desejecutados, que habían sido tramitados ante esa institución y pues como Federación hemos hecho un planteamiento particular de que esos recursos sean dirigidos específicamente al tema de educación, al tema de cultura, al tema en sí de la separación de desechos que aminore la factura que tenemos en cada uno de nuestros cantones. Es una propuesta que ya ha sido escuchada por la presidencia ejecutiva del IFAM y que esperamos pues que sea satisfactoria para poder ejecutar esos recursos que se tienen ahí disponibles para nosotros de forma de preinversión, de forma no reembolsable y que en aras pues de la ejecución de dichos recursos pues así sea realizado a favor de nuestros seis gobiernos locales. Esta fue la propuesta que presentó la Federación de Municipalidades del Sur al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal según explicó el alcalde de Pérez Celeón, Jeffrey Montoya. Esto porque el IFAM ha aportado recursos bajo convenio donde la FEDEN Sur, los cuales en su momento eran para buscar una solución al problema a los desechos sólidos en los seis cantones de la zona sur. Ahora se presentó una nueva propuesta para aprovechar dichos recursos para buscar las mejores alternativas para aminorar la factura existente sobre los residuos sólidos. El señor presidente del IFAM, don Víctor Hugo, y el director ejecutivo se hicieron presentes a las instalaciones de la federación y estuvieron compartiendo con la Junta Directiva y los señores alcaldes. Nosotros habíamos firmado un convenio años atrás con el IFAM de un monto específico de 400 mil dólares para poder buscar una alternativa para la problemática de los residuos sólidos. En esta oportunidad, la señora Junta Directiva de la Federación tomaron la decisión de posponer este convenio y buscar unas nuevas alternativas que están visitándonos aquí en la región y que la federación está tomando en consideración para que la problemática de los residuos sólidos de una vez por todas llegue a su final. Para el IFAM es importante este tipo de reuniones y escuchar este tipo de propuestas. Me parece muy, muy importante que hayamos dialogado sobre el convenio que ya existe porque a través del tiempo desde que este convenio se firmó han aparecido para las municipalidades nuevas alternativas para el objetivo del convenio, el cual es, el tema es el tratamiento, la gestión integral de los residuos sólidos. Entonces, al haber identificado las municipalidades nuevas alternativas que no existían en su momento, lo que se busca es tratar de dentro del convenio hacerle alguna modificación o alguna adaptación para poder cubrir estas nuevas posibilidades que tienen las municipalidades para solucionar el problema de la gestión de los residuos sólidos. Me parece muy importante que hayamos tenido esta conversación. También se aprovechó por parte del IFAM para informar sobre las nuevas formas de financiamiento. El IFAM precisamente está para servirle a las municipalidades. Esa es nuestra razón de ser, para que las municipalidades puedan mejorar los servicios y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, que es, por así decirlo, nuestro cliente final, ¿verdad? Tanto del IFAM como de las municipalidades. No es para que las cosas se queden en las municipalidades, sino para que trasciendan a la ciudadanía. En ese sentido, estuvimos hablando también con las municipalidades de FEDEMSUR de algunos de los servicios que brinda el IFAM, en capacitación, en asesoría técnica, en las mejoras de financiamiento que vamos a tener gracias a los cambios que se han hecho recientemente en el reglamento para financiamiento. Son cambios que se aprobaron recientemente, pero que ya tienen varios meses de venirse trabajando en ellos. Se les habló también de esas nuevas condiciones de financiamiento que van a empezar a regir aproximadamente el próximo mes, donde hay mejores condiciones en cuanto a intereses, tasas, comisiones, periodos de gracia, todo ese tipo de cosas. En la Federación de Municipalidades del Sur esperan pronto que la propuesta sea analizada y aprobada.